Los trabajadores de la Universidad de Guanajuato empiezan a manifestarse en torno al tema de la reforma de las pensiones, del sistema de pensiones en la Universidad de Guanajuato. La universidad no puede seguir pagando el monto de las pensiones bajo los esquemas actuales de jubilación casi al 100%. Sin embargo, el intento de modificar esto requiere de la voluntad de los trabajadores. Hay que modificar contratos colectivos y hoy por hoy el tema es que hay poca transparencia en torno a la propuesta del rector y que tampoco se está tomando en cuenta la opinión de los trabajadores de la comunidad universitaria. Vamos a tener al respecto información, una investigación de mi compañero Alfonso Ochoa, quien se encuentra ya aquí conmigo para abordar precisamente este tema. Falta información, información suficiente sobre el tema. Alfonso, es lo que te plantearon algunos trabajadores y también sindicalistas en la Universidad de Guanajuato. Sí, pues ese es el asunto, ¿no? Ese es lo medular de este tema, la falta de información. Pues es un hecho que la universidad necesita modificar su sistema de pensiones, pero esto tiene que ser con el consenso, con la aprobación de los trabajadores. Y el problema es que no hay información y lo que está sucediendo es que hay ya preocupación y malestar en algunos de los trabajadores, como es el caso de la exdirigente de una de las asociaciones sindicales, la doctora Carmen Cano Canchola, quien el pasado 18 de noviembre envió un escrito al rector general de la universidad manifestando su preocupación por este tema y pidiendo que se haga la consulta que es necesaria, porque como dices, para reformar el sistema de pensiones, pues se tiene que modificar el contrato colectivo de trabajo y para esto, pues tiene que haber consenso, tiene que ser aprobado por los trabajadores. Entonces, pues no hay un avance en ese asunto y no se ve cómo lo van a poder sacar. Claro, un asunto vertical a través de las dirigencias de los sindicatos y que no baje a las bases. Hay que comentar para contextualizar que las pensiones en la Universidad de Guanajuato actualmente equivalen al 100% del último salario de vengados. Los trabajadores universitarios, a diferencia del resto de muchos otros trabajadores en este país, se retiran, se jubilan con el total de su salario y además es una jubilación dinámica. Si hay incrementos salariales a la planta que permanece laborando, estos también repercuten en los pensionados. Este es un dinero que no existe, no hay un fondo de pensiones, una parte lo paga el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato por un convenio que la universidad hizo hace tiempo, pero es solamente el porcentaje menor. El porcentaje mayor lo paga la Universidad de Guanajuato con recursos provenientes de su presupuesto anual, del gasto normal de cada año y cada día esto se vuelve más gravoso, se jubilan más trabajadores, la esperanza de vida ha aumentado, la planta de jubilados permanece intacta y se va incrementando y entonces se convierte en una bola de nieve que va a llegar el momento en que puede incluso repercutir en la actividad normal de la universidad, es lo que tenemos. Así es. Sí, el mismo rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, ha señalado que ya cerca de 500 millones al año se va en el pago de pensiones, lo que es un porcentaje muy alto. En el 2017 se habla de que el presupuesto sería de 4.439 millones. O sea, una octava parte sería el pago de las pensiones. Al pago de las pensiones y la reforma... Pero es un 12,5% del presupuesto universitario aproximadamente, ¿no? El tema es difícil, ¿no? Porque el trabajador tendría con la reforma que se pretende que aceptar y que pierda beneficios ganados. Como dices, ya no se va a jubilar con el 100%, sino sería ahora con el 93%. Y quizás otra forma en que se realizan este tipo de modificaciones a las reglas de las pensiones es mandar más lejos el término de la pensión. Si antes era a los 60 años, mandarlo a los 65, o si era a los 30 de vida productiva, se va un poco más. Entonces, por dos vertientes habría una diferencia entre quienes ya se jubilaron o están por hacerlo y los que vienen hacia el futuro, ¿no? Sí, o sea, en ese contexto, pues, es cierto y también lo reconoce la actual dirigencia del sindical que habría una aplicación retroactiva de la ley, ¿no? O sea, se perjudica evidentemente al trabajador, ¿sí? Si quienes ya tienen un 90, 80% de su vida productiva y están cerca de la jubilación, se habrían afectados. Pero por otra parte, el tema también es que, bueno, quienes acaben de ingresar no tendrían problemas, serían bajo las nuevas reglas. Así es. Pero, ¿esto afectaría a quienes ya están jubilados? No, ellos ya se quedarían con los privilegios que tienen, ¿verdad? Eso no podría afectarse. Sí, eso no se puede modificar. Pero te digo, al final de cuentas, estamos hablando sobre supuestos, ¿no? Porque no ha habido una información oficial, no se ha convocado a explicar de veras la naturaleza o los... Es un tema que requiere consenso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y no solamente sería para los trabajadores, sino incluso aquí por la trascendencia del asunto y lo que significa la universidad para el Estado y para la sociedad guanajuatense, que se conozca abiertamente, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, es presupuesto público a final de cuentas. Bueno, vamos a estar atentos a la respuesta del rector a este requerimiento. El tema ya está manejándose en diversos medios de comunicación. Hay posiciones a favor y en contra. Hay columnas políticas y notas en torno al tema. Creo que esto va a incrementarse, ¿no? Y lo mejor sería... Seguramente. Conocerlo a fondo. No puede seguir manejándose bajo la mesa, ¿no? Claro. Se tiene que subir las cartas, por decirlo así. Y empezar a hablar de manera pública. Pues si es grave el asunto, yo creo que el no abrirlo puede hacer que se dé lugar a todo este tipo de rumores, ¿no? Y que te hacen cosas más delicadas, como siempre que hay desinformación. Muy bien. Alfonso, pues seguiremos en el tema. Un tema que más inicia, que va a tener un paréntesis por las vacaciones universitarias que empiezan en unos días más y se alargan hasta enero, pero que seguramente continuará el próximo año, ¿no? Así es. Debe de salir adelante esto. Muy bien. Gracias. Aprovechamos hoy para platicar con Alfonso Ochoa que estamos en Guanajuato.